Entonces vamos a ver el proceso de la máquina virtual que la habíamos dejado instalando y habíamos terminado ya la instalación. Ya se ha terminado de instalar, entonces lo último que queda pues sería reiniciar la máquina, básicamente. Le damos a reiniciar, al ser un entorno virtualizado suele tardar siempre un poco más porque bueno también el tipo de memoria que le he puesto tampoco es mucha, entonces bueno ya tendríamos aquí el sistema operativo Ubuntu Desktop. Realmente Ubuntu Desktop ha evolucionado un poco el entorno de escritorio a un escritorio llamado Unity y este escritorio pues tiene un menú de navegación con unos accesos directos en este apartado aquí, en esta barra de aquí que como veis se mueve hacia arriba hacia abajo y el botón del menú lo encontramos aquí. Una vez que pinchamos en el botón de menú pues aquí tendríamos las diferentes aplicaciones, se pueden ver por resultados, se pueden ver las que están usadas recientemente, las instaladas, en fin. Aquí hay varios elementos de discriminación. A mí lo que me interesa es que veamos con lo que vamos a trabajar habitualmente, que es con la famosa terminal. ¿Vale? La famosa terminal pues nosotros escribimos en el menú de búsqueda terminal y nos aparecería aquí. ¿Vale? Pinchamos en ella y ya pues vamos a ver, vamos a ver digamos la pantalla de inicio. Entonces vamos a ver los diferentes accesos para poder conectarse a Linux. Tenemos varios métodos, por regla general tenemos, yo lo catalogaría como por dos métodos diferentes, el método local y el método remoto. El método local normalmente suele tener la interfaz gráfica que es lo que acabamos de ver ahora mismo, entramos en el menú, nos metemos en una terminal y ya tendríamos una terminal disponible o después también tenemos lo que son las famosas terminales virtuales. Las famosas terminales virtuales Linux tiene una serie de terminales virtuales en los diferentes espacios de usuario que tiene el sistema. Nosotros desde, si nos fijamos en el teclado, desde el F1 hasta el F6 tenemos diferentes terminales virtuales para poder atacar y después el F7 y el F8 son terminales de espacios de usuario de display gráfico. En este caso, lo que tenemos ahora mismo en pantalla, lo que sería Ubuntu desktop, lo que sería el escritorio, estaría en el espacio F7, en el teclado el F7. Pero si nosotros hacemos la combinación, en el caso de VirtualBox, tenemos que hacer una combinación de teclas un poquito más concreta, que sería la tecla control de la izquierda, no la de la derecha, que sería la maestra, control de la izquierda, alt de la izquierda y pulsamos la tecla F1. A ver si soy yo capaz de mostrarlo, porque he sacado los gráficos de Intel en vez de esto. Vale, el control de la izquierda y alt de la izquierda. Y si pulsamos la tecla F1, si os fijáis en mi pantalla se ha quitado el entorno gráfico y nos ha aparecido un entorno de texto donde vienen las letras Ubuntu 14.04.3, Curso Ubuntu TTI 1, ¿vale? Y Curso Ubuntu Login. Si nosotros seguimos moviéndonos, ejecutando la misma combinación de teclas, control, alt y le damos a la tecla F2, si os fijáis se va a mover la última palabra que pone TTI, antes ponía 1, ahora pone 2. Si le doy al F3, ahora pone TTI 3. Son diferentes terminales que tenemos 4, 5 e incluso 6, ¿vale? Son diferentes terminales que nosotros tenemos además de la gráfica para poder trabajar. Entonces nosotros si queremos aquí podemos loguearnos en el sistema y tendríamos una shell de texto para poder trabajar en él. ¿Vale? Si nos fijamos, pues si ahora voy al control al F2, en la TTI 2 todavía tenemos la pantalla de login y en la TTI 1 ya estamos logueados en el sistema. Podemos hacer multitud de tareas, ¿vale? Me voy a desloguear de aquí y voy a volver al entorno gráfico. Para volver al entorno gráfico ejecutamos control alt de la izquierda y la tecla F7, ¿vale? Y volveríamos al entorno gráfico. Entonces, estos son los dos modos locales de poder llegar a lo que sería el acceso a una terminal de Linux para poder trabajar. Después, ¿el siguiente modo cuál sería? A través del modo remoto, a través de un servidor que se llama SSH. SSH es un acrónimo de lo que se llama Secure Shell, que es un acceso a través de la red hacia una terminal y esa comunicación que va desde mi punto hacia el punto del servidor iría a la comunicación de forma encriptada. Por tanto, tenemos un campo de seguridad a la hora de poder trabajar en máquinas remotas, ya que tenemos esa encriptación que nos permitiría trabajar en esas máquinas remotas con un mínimo de seguridad, ¿vale? El servicio SSH, como ya hemos dicho, un servicio de comunicación que tiene una estructura cliente-servidor, por tanto, una máquina haría de servidor y otra máquina haría de cliente y se conectaría a ese servidor. El servidor levanta el servicio SSH y escucha el servicio a través del puerto 22 de la máquina. Entonces, nosotros cuando nos conectamos por SSH hacia el servidor, nos vamos a conectar al puerto 22 de la máquina, vamos a abrir una sesión SSH y vamos a entrar en el sistema que tiene el servidor. Yo, para hacer esta prueba, voy a ejecutar un pequeño comandito, perdón, que lo veremos en el apartado en el último día, que vamos a ver la gestión de paquetería, pero bueno, ahora vamos a ver un poco cómo se hace. ¿Qué sería? Ejecutando el comando sudo, que es un comando que nos permite realizar operaciones de superusuario puntuales, vamos a ejecutar el comando apt-get install y el nombre del paquete. apt-get install lo que va a hacer es instalarnos un software, un paquete. En este caso, voy a instalar el servicio OpenSSH-server, que es un paquete que tiene el servidor SSH. ¿Vale? Pulsamos Enter, le ponemos el password del usuario, del propio usuario que tenemos metido a la sesión y ya pues nos indicará que se van a instalar una serie de paquetes extras, etcétera. Entonces le decimos que sí, que instale el OpenSSH. ¿Vale? Y esto es una pequeña prueba para que veáis realmente cómo se puede hacer una conexión a una interfaz SSH remota. Aunque yo estoy ahora mismo en mi propia máquina, no voy a saltar a ningún otro lado, pero me gustaría que vierais cómo se realizaría ese proceso. ¿Vale? Bueno, pues para poder acceder a una terminal remota tipo SSH, aunque ya lo veremos un poquito con más de detenimiento, pondríamos SSH, el nombre del usuario, arroba el nombre de la máquina. En este caso, pues voy a atacarme a mí mismo a localhost. Cuando tenemos una red, pues aquí podemos poner una dirección IP, podemos poner un nombre de host de una máquina, podemos poner cualquier cosa. ¿Vale? En este caso voy a poner localhost. Entonces lo primero que nos va a decir es que si quieres continuar la conexión, le decimos que sí y una vez que se establece la conexión nos pide el password. En este caso, pues ponemos el password, le damos al intro y ya estaremos conectados a una sesión de la máquina remota a través de SSH. Si os fijáis, pues realmente la terminal es exactamente la misma, solo que tenemos la conexión a través de un servidor SSH. Yo estoy saltando a mi máquina, pero podríamos haber saltado a una máquina remota, a un servidor remoto que tengamos en internet, en otra red, etc. ¿Vale? Estupendo, pues ya hemos visto, digamos, lo que sería instalación de Linux, cómo instalamos Ubuntu y cómo podemos conectarnos de diferentes formas con el acceso hacia la terminal. También tengo que deciros que todas las cosas que normalmente se pueden hacer a nivel gráfico se pueden hacer con la terminal. De hecho, yo que llego ya muchos años con el mundo de Linux y del software libre, yo el entorno gráfico lo utilizo para lo mínimo y para lo indispensable. O sea, realmente la terminal es mi vida y todos los administradores de sistemas que trabajamos con Linux, la terminal es la herramienta fundamental de trabajo de todos los administradores. Entonces, es muy importante que todas las cosas que vayamos a hacer y todas las cosas que voy a explicar se van a basar en la terminal. No voy a explicar absolutamente nada en gestión gráfica, a no ser que sea algo puntual. Normalmente todas las cosas que voy a hablaros va a ser a través de la terminal para que comprendáis el poderoso uso que tiene esta herramienta.